Música Que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo Alimentándose de su propia sangre Desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre Republicana, es su sonrisa, su mirada de mujer Republicana, es la fuerza que le late el corazón Republicana, es la esencia que habita en su casa Heredera de la sangre de mi tierra Amamantándonos de ser de libertad La mujer Susana Andrés por brindarnos esta oportunidad de hacer aquí esta exposición También hablo de agradecer tanto a mujeres republicanas como al colectivo republicano Antonio Machado y a diversas personas que han puesto su organito de arena para que esta exposición se pudiera llevar a buen puerto Desde jóvenes republicanos y con motivo de la celebración de Día de la Mujer Trabajadora Dentro del marco de las diferentes actividades que está haciendo la universidad Hemos querido exponer un trozo de la historia de la mujer en los últimos años en este país Ya que, como sabemos, el desconocer la historia puede llevarnos a volver a repetirlo En esta exposición se pueden diferenciar varias zonas La educación que se le imponía a la mujer en la que se le recalcaba como tenía que actuar en el hogar Además, se promovía una competitividad tóxica entre el género femenino en la cual si no cuidabas bien a tu esposo, si no limpiabas bien, serás una mala mujer y se te repudiaba Otra de las zonas es la mujer en la institución y el trabajo Pese a que no se le conociera el trabajo ya que se decía que la mujer hacía sus labores, no trabajaba Sin embargo, la realidad es que bajo mi opinión trabajaba mucho más que el hombre Tanto en las lavanderías como en los trabajos en el campo Como en diversos trabajos que realizaban Otro bloque que hay es la dura represión que sufrió la mujer Por ejemplo, las presas políticas no solo se las maltrataban física o psicológicamente, sino también sexualmente Inclusive las llevaban a robar a sus hijos y a darlos a familias de ideas políticas totalmente contrarias Por último, también se ve reflejada la enorme lucha que ha realizado la mujer en este país Y sin más dilación, le paso a mi compañera Luisa Martín de Mujeres Republicanas para que explique toda la exposición Bueno, pues bienvenida y bienvenida Y yo quería empezar, como estamos en el campo de María Zambrano, pues tanto que haciendo un pequeño recuerdo de María Zambrano Una gran filósofa y ensayista republicana que defendió la república hasta el último momento Y también, bueno, pues su labor en las misiones pedagógicas es conocida por todo el mundo Y quiero recordarla con una frase suya que es una de las más famosas que tiene, pero que a mí me gusta mucho No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero Y es una frase para pensarla, así que os la dejo para que la penséis y luego en el debate habremos de ella Bueno, pues ya centrándonos en la exposición También me gustaría empezar con una mujer, Gloria Fuertes, que sufrió la guerra en el 36 Y que escribe una poesía, como ya sabéis, ella es muy de andar por casa Se lo toma todo, no a pecho, sino a espalda, como decía ella Esa es una poesía muy de andar por casa, pero que refleja lo que se pasaba Dice, en la guerra comíamos de extraordinario, piltrafas con patatas o con arroz los domingos En el colectivo comedor, los lunes lentejas rellenas de cucarachas pequeñas Nada de qué horror, el horror era que se estaban matando alrededor Ese era el gran horror que pasó, porque en la segunda república Los hombres y mujeres de nuestro país, respaldados por organizaciones políticas muy fuertes Que se habían ido forjando a lo largo del primer tercio del siglo Respaldaron un cambio importante social, político y económico Era una república reformista, no podemos decir que había una revolución tal Pero esto fue demasiado para las clases dirigentes Para la oligarquía, para la burguesía industrial Para los terratenientes, para la iglesia católica, evidentemente Y el resultado de estas ganas de cambiar un poco el mundo De no ser siempre los esclavos o las esclavas Fue lo que dio lugar al golpe del 18 de julio Por parte de estas clases dirigentes Que no solamente querían ganar la guerra Y seguir mandando, sino que lo que querían era acabar de raíz con todo lo republicano Fue un genocidio republicano No querían que quedara nada Entonces, en lo que respecta a la mujer Bueno, y en todos los aspectos de la segunda república Toda la legislación de la segunda república Fue abolida en el momento en que terminó la guerra civil O que empezó, vamos, porque ellos ya la habían ganado desde el principio Y en cuanto a la mujer, pues todas las conquistas de la segunda república El derecho a voto, el divorcio, el aborto Todo esto, pues se eliminó completamente Y lo que sucedió fue el dejar a la mujer como que no tenía ninguna entidad jurídica La mujer no era un ser jurídico Era alguien que, bueno, en el artículo 57 del código civil de la época La compara, habla de mujeres locos y dementes Es decir, alguien que no puede pensar por sí mismo Sino que tiene que ser tutelada por el varón Y entonces eso está en toda la legislación franquista De hecho, hay artículos que verdaderamente te imponen Pero, por ejemplo, la mujer no podía utilizar su propia herencia No podía vender sus propiedades No podía viajar, no podía abrir una cuenta bancaria No podía, digamos, celebrar un contrato mercantil No podía hacer nada de esto porque tenía que tener el permiso marital Y el permiso marital acabó en este país en 1975 Hasta entonces, cualquier mujer tenía que pedir el permiso a su padre o a su marido Vamos, yo personalmente he viajado con el permiso de mi padre Porque si no, no podía viajar A la mujer se le negó el derecho al salario Sí que es verdad que trabajábamos, pero trabajábamos de gratis No teníamos un derecho al salario Trabajábamos porque éramos abnegadas Mujeres amas de casa Esposas maravillosas Y madres excelentísimas Parecidas a la Virgen María Por un lado Entonces, esta idea del franquismo Que era un revulsivo contra esa miliciana Contra esa mujer republicana Que había salido a las calles Que había luchado Que se había ido a los riscos a pegar tiros Y que había estado en Madrid y en Valencia Y en todos los sitios donde se defendió la república en primera línea Entonces, ese rechazo a esa miliciana A esa mujer de fuera de la casa Es lo que hizo que el franquismo tuviera mucho hincapié En que la mujer, la única esfera posible para la mujer Era su hogar No tenía ninguna esfera fuera Ni política, ni social, ni laboral Era encerrada en su casa Haciendo sus tareas Y siendo recatada Y era el reposo del guerrero Cuando evolucionó el franquismo Y las mujeres podían entrar en la universidad Yo recuerdo a un señor rector de la universidad Complutense de Madrid Que se llamaba Botella y Usia Os recordará porque su sobrina es Ana Botella Y este señor decía Que le parecía muy bien que las mujeres estudiáramos Pero que estudiáramos, pero que estudiáramos filosofía, letras o algo así Porque no era lo mismo para el reposo del guerrero Que tú le contaras que la carne había subido O que el grifo se te había estropeado Que le contaras la odisea, por ejemplo Era mucho más bonito para el guerrero Que le contaras algún estudio de la vida Bueno, son anécdotas un poco Que recogen un poco el ambiente de la época El problema más grande de la mujer en este periodo Era que no tenía Era una esclava Es decir, dependía económicamente Dependía jurídicamente Dependía socialmente, políticamente de su marido No tenía voz ni voto en esta sociedad No formaba parte de la sociedad Era algo invisible Que estaba dentro de su hogar Haciendo unas tareas de reproducción Y de reposición de la mano de obra Que necesitaba el franquismo Para poder restaurar todo lo que había matado Y asesinado Porque era un régimen, como ya sabéis, asesino Aunque no esté aquí reconocido En este país todavía Único país democrático En el que no se reconoce una dictadura fascista Como un régimen asesino y criminal Pero estamos en ello Y estamos luchando para que así sea Pero, de todas maneras El ámbito de la mujer Que era tan estrecho Evoluciona Porque también evoluciona El franquismo El franquismo no es un bloque monolítico Con 40 años De la misma manera Evoluciona Y como os he contado la anécdota De Botella y Usía Que sí, que las mujeres estudiáramos Pero que estudiáramos siempre Al servicio Del marido Pues era todo Más o menos igual Es decir Sí te dejaban acceso A ciertas cosas Pero la educación Estaba dirigida No era una educación Similar La del hombre Y la mujer La mujer Bueno, aparte de que había Una segregación Los hombres estaban En institutos Colegios Las mujeres en otros Pues las enseñanzas Que le daban a la mujer Había un bloque De enseñanzas Que era De las enseñanzas Del hogar Que se llamaba Que las daba Pues la organización Digamos Por ejemplo Mientras los chicos Solamente daban Gimnas Y tal Nosotras dábamos Puericultura Economía doméstica Labores del hogar Cocina Es decir Nos preparaba En un instituto Con Que no Teníamos La misma enseñanza Que los hombres Bueno, luego Claro Tenías que hacer Costura Ojales Piezas para las sábanas No sé qué Tal En fin Algo increíble Y en economía doméstica Yo recuerdo Clases en las que te decían Bueno, vamos a hacer Un presupuesto Resulta que tu marido Te da Te da Porque tú no lo puedes conseguir Porque para ti Porque El privilegio del hombre Es poder Vender su trabajo Mientras que tú A ti no te dan un salario Por tu trabajo A ti te dan amor Eso que llamamos amor Que es muy importante también Esa afectividad Comprada y vendida En el franquismo Y que Pues de aquellos barros Estos lodos Ahora mismo Pues tenemos ese problema También Ahora que luego En el debate Que no quiero ser muy larga Para poder hablar Y contrastar opiniones Entre todos Esa Esa historia De la mujer De la afectividad Del trabajo Sin salario De todo eso En el franquismo Era mucho más visible Que ahora mismo Quiero contaros Una cosa Que también es muy Chocante Para mucha gente Que es que En España Estaba reconocido El usoricidio Que es El poder matar Por honor Es decir El código penal De este país Hasta el año 61 ¿Vale? Había El Que el hombre Podía Agredir Incluso matar A su mujer Adultera Y a su hija También Por cuestión De honor Esto A ver Es que muchas veces Nos preguntamos La violencia De género Por qué Pero Tenemos que recordar Nuestra historia Recientísima Recientísima Para saber Que si tú No eras Obediente Y no cumplías Con tus obligaciones Pues tu marido Te podía maltratar Y te podía tal Si tú tenías Un amante Pues a ti te podía matar Tu marido Si que podía tener amantes Eso era mancebamiento Vale Un delito menor Pero tú no Entonces Este tipo de cosas Son las que quiero Un poco resaltar Para que veáis En qué situación Se encontraba la mujer Es verdad Que hemos avanzado Mucho Pero hemos avanzado A un nivel formal No real Vale El feminismo Enseguida O sea El movimiento feminista Que surgió En los años 60 Claro En España No pudo surgir Porque en Europa Había democracias Todos los países Habían luchado Para Para Echar al fascismo Menos nosotros Que lo teníamos en casa Por lo cual El movimiento este De los 60 Herederos De las sufragistas Y tal En España Fue muy Muy escaso Pero sí que existió Sí que hubo Ese feminismo Que enseguida Se institucionalizó En el momento Que llegó La democracia Es decir La monarquía Heredera Del franquismo Y Resulta que Esa institucionalización Hizo que se fragmentara Y se segmentaran Todos Estos grupos Feministas Y que hubiera Muchas voces Feministas No hubiera Una unión Había feministas Marxistas Feministas radicales Feministas De la diferencia Es decir Hay muchas corrientes De feminismo Que no han hecho Que no han logrado Organizarse Sí que han logrado Ser un movimiento Pero no una organización Precisamente por esto Porque se institucionalizó Y entonces En vez de hacer política Las propias mujeres Nosotras O los movimientos sociales Se consideró Que era más importante Gestionar o administrar Ese feminismo Entonces Lo que se hizo Fue reconocer La ONU En el año 75 Reconoció Y puso Un día de la mujer En fin Se hizo Se creó El instituto de la mujer En todos los ayuntamientos Hay un consejo de la mujer En fin La mujer está en todo Pero es Un derecho formal No real Como pasa en España Muchas No solo en la mujer Aquí en España Tenemos el derecho A la vivienda El derecho al trabajo Hay muchos derechos Que no se cumplen Porque son derechos formales Que no tienen un espejo En la realidad Y entonces Un poco pasaba Pasaba esto también En esta época En este momento Yo creo Que tenemos que Intentar unificar El movimiento feminista Y unificarlo De manera Que no hagamos Tendremos caso a las divisiones Que el capitalismo Crea en nuestro seno El capitalismo Siempre ha creado Una serie de divisiones De jerarquías De privilegios Para que nosotros Para que nosotros Estemos unos En contra de los otros Y se nos olvide Que nuestro enemigo principal Es el que nos explota Entonces Claro Eso es el problema Que tenemos Los hombres Y las mujeres Juntos Tenemos que luchar Contra nuestros explotadores Nuestros explotadores Han hecho Que el hombre Sea Digamos Como el capataz En nuestra casa Que nos vigile Que en nuestra tarea En la tarea Que nos ha puesto El capitalismo Porque el patriarcado Capitalista Es un patriarcado Que ha inventado El capital Es una construcción Social Del capital El patriarcado No es algo Ahistórico Es En relación Con la situación Económica Con el sistema económico Cómo se produce Una construcción social Entonces Por eso Es muy interesante Que nosotros Hagamos hincapié En unirnos Unirnos En nuestra lucha Y unirnos En la lucha General No ser un sujeto Extintido De la lucha General Nosotros somos Mujeres Hemos luchado En todas las batallas Junto con Nuestros compañeros Y además Queremos Luchar también Por nuestros derechos Y por nuestra opresión Para que haya Realmente igualdad Y necesitamos A nuestros compañeros Para que eso Sea una realidad Termino con una Frase que me gusta Mucho De Juana Doña Que dice No ha habido Una sola lucha Antifascista Donde las mujeres No hayan participado Ellas han estado Presentes Desde las primeras Organizaciones Clandestinas Que empezaron A montarse En el mismo Trágico verano Del 39 Hasta en los riscos De las montañas Como guerrilleras A lo largo De casi 40 años De lucha Contra el franquismo No han habido Solo colaboradoras Sino organizadoras De la resistencia Han sido Una cantera Inagotable Que ha nutrido La diversidad De formas Clandestinas A lo ancho Y a lo largo De nuestro país La mujer En nuestro país La mujer Trabajadora La mujer De las capas Populares Ha luchado Con uñas y dientes Para sacar Adelante A sus hijos Y para luchar Con cualquier forma De opresión Y de explotación Por eso No tenemos más remedio Que rendir Un gran homenaje A la mujer Trabajadora En España Muchas gracias Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina